El día 038 del 2001 se crea el Día Departamental del Chajero. Estamos a cortas de esta importante fecha y quiero, a través de este oficio que voy a haber radicado hoy en Secretaría de Ideal, hacer una invitación a la Secretaría de Cultura al señor Adrián Perota para que nos acompañe el día martes en la sesión aquí en el recinto y nos cuente el avance de las actividades que se tienen programadas para este 25 de julio. A su vez, también si es necesario realizar la articulación con nosotros los diputados, crear un comité de apoyo para poder organizar todo el tema logístico que conlleva la celebración de este día tan importante para nosotros los abogados, pues creo que estamos sobre el tiempo para realizar estas actividades. Entonces, tengo hoy radicado este oficio y pongo pues obviamente en consideración de los diputados la invitación a la Secretaría de Cultura para que loquemos exclusivamente el tema que tiene que ver la celebración del Día Departamental del Chajero, el día 25 de julio, como lo resta la ordenanza 038 del 2001. Esa sería mi intervención, señor presidente, que da consideración de los honorarios diputados que se realice la aprobación y a su vez se haga, en caso de ser aprobado, se haga llegar la invitación oportunamente al asesor de cultura para que nos acompañe el día martes aquí en el recinto. Muchas gracias. Gracias.